Hay un lugar donde las personas salen a trabajar sin falta cada madrugada. Es un lugar donde han dejado el miedo a un lado y lo han transformado en esperanza. Es un lugar donde el compromiso con la gente camina sobre la tierra y se lleva en la sangre. Allí no se escuchan los aplausos, ni de allí se hacen virales las imágenes de sus esfuerzos. Allí solo se ve el empeño, la dedicación y las ganas de seguir trabajando por Colombia. Ellos son héroes de botas, poncho y sombrero. Héroes que están en las fincas, apostándolo todo por cada uno de nuestros hogares. Héroes que trabajan en el campo porque tienen muy clara la responsabilidad que yace en sus manos. La alimentación de los niños y sus familias, que espera cada día que un trozo de carne y un vaso de leche no falten sus mesas. Por eso, gracias por no parar. Gracias por arriesgar. Gracias por trabajar de domingo a domingo, sin descanso, cuando los demás aguardamos en nuestras casas. Gracias por el alimento de los colombianos. Gracias por la lección sobre el valor de nuestro campo y enviar su mensaje claro y fuerte. Saldremos adelante juntos. Muchas gracias, señores ganaderos. Gracias, señores. 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 Gracias, señores.